Italia Tierra de arte, historia y pasión Ubicada en el corazón del Mediterráneo Es conocida por su rica historia, su arte excepcional Su deliciosa gastronomía y su estilo de vida apasionado Desde la antigua Roma hasta el Renacimiento Italia ha dejado una huella duradera en la civilización occidental Geográficamente diversa Italia cuenta con paisajes Que van desde las majestuosas montañas de los Alpes y los Apeninos Hasta las pintorescas costas mediterráneas Ciudades emblemáticas como Roma, Florencia y Venecia Son tesoros de arquitectura y arte Albergan monumentos como el Coliseo La Catedral de Santa María del Fiore Y sus impresionantes y románticos canales venecianos Acompáñanos en este viaje fascinante Mientras exploramos sus encantadoras ciudades Descubrimos sus monumentos icónicos Y nos sumergimos en la rica tapestry de su legado histórico Roma La ciudad eterna Comenzamos nuestro viaje en la capital Exploraremos el Coliseo Testigo de la grandeza del Imperio Romano También conocido como Anfiteatro Flavio Es un antiguo anfiteatro situado en el centro de Roma Construido en el siglo I después de Cristo Es un impresionante ejemplo de la arquitectura romana Y es famoso por ser el anfiteatro más grande jamás construido El foro romano El foro romano Fue el centro político, religioso y comercial de la antigua Roma A lo largo de los siglos El foro fue el escenario de eventos importantes Y hogar de numerosos templos Basílicas y edificios públicos El vaticano El vaticano Oficialmente conocido como el estado de la ciudad del Vaticano Es un enclave independiente situado en el corazón de Roma, Italia Es el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica Y la residencia del Papa Algunos aspectos destacados Los mercados del Vaticano incluyen Basílica de San Pedro Una de las iglesias más grandes del mundo Con una impresionante cúpula diseñada por Miguel Ángel Plaza de San Pedro Una amplia plaza delante de la Basílica Rodeada por una columnata diseñada por Gian Lorenzo Bernini Museos Vaticanos Albergan una de las colecciones de arte más importantes del mundo Con obras maestras como la Capila Sixtina Famosa por los frescos de Miguel Ángel Venecia Venecia Es una ciudad única y pintoresca Ubicada en el noreste de Italia Conocida por sus canales Arquitectura histórica Y su ambiente romántico Venecia Venecia es única por su arquitectura construida sobre pilotes en el agua Y su rica herencia cultural Aunque enfrenta desafíos relacionados con la inundación y el turismo Sigue siendo una de las ciudades más fascinantes del mundo Canales y góndolas Venecia es famosa por sus canales Que sirven como las principales vías de transporte Las góndolas son emblemáticas Y ofrecen paseos románticos por los canales Las góndolas son emblemáticas La MALE Longo Gracias por ver el video. Plaza de San Marcos. 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 Palacio Ducal. Plaza de San Marcos. Plaza de San Marcos. Puentes y calles estrechas. Plaza de San Marcos. Venecia está llena de calles estrechas y encantadores puentes que conectan las islas. Plaza de San Marcos. El puente de Rialto es especialmente conocido. Plaza de San Marcos. Plaza de San Marcos. Famoso en todo el mundo, este carnaval anual presenta máscaras elaboradas y festividades llenos de color y música. Plaza de San Marcos. Florencia. Plaza de San Marcos. Cuna del Renacimiento. Plaza de San Marcos. Florencia alberga obras maestras artísticas. Como la estatua de David de Miguel Ángel. Y la Catedral de Santa María del Fiore. La Catedral de Santa María del Fiore. Rosa de San Marcos. Sus calles empedradas rebosan historia y cultura. La Catedral de Santa María del Fiore. Verona. En la Catedral de Santa María del Fiore. 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 Verona. Conocida como la ciudad de Romeo y Julieta Verona tiene un anfiteatro romano bien conservado Una encantadora plaza central Y un ambiente romántico Milán Centro de la moda y el diseño Milán es una ciudad moderna y elegante Alberga lugares emblemáticos como la Catedral de Milán La Catedral Católica más grande de Italia Y una de las más grandes del mundo La Catedral Católica más grande de Italia Y la Galería Vittorio Emanuele Construida entre 1865 y 1877 Es una de las galerías más antiguas del mundo Y un destacado ejemplo de arquitectura del siglo XIX Nápoles Ubicada en el sur de Italia Nápoles es conocida por su auténtica pizza napolitana y su animada energía Cerca de esta ciudad están el monte Vesubio Un volcán activo Un volcán activo considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo Debido a su proximidad a áreas densamente emuladas Un volcánopes Un volcán activo El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, este volcán entró en erupción de manera catastrófica. La erupción fue tan intensa que cubrió la ciudad con ceniza y lava, preservando sus estructuras y objetos. La erupción arrojó una enorme cantidad de ceniza y piedras pomes al cielo, creando una nube que se elevó y se expandió sobre todas las ciudades circundante. La erupción fue tan intensa, incluida Pompeya. Pompeya era una próspera ciudad romana, ubicada cerca de la actual ciudad de Nápoles, Italia. Pompeya fue esencialmente olvidada durante siglos. Y sus ruinas quedaron enterradas y desconocidas hasta que fueron redescubiertas accidentalmente en el siglo XVIII. Hoy en día, tanto las ruinas de Pompeya como el monte Vesuvio son destinos turísticos populares. Atrayendo a visitantes de todo el mundo interesados en la historia antigua y la geología. Turín Con una arquitectura majestuosa y una rica historia Turín es famosa por la mole antoneliana y por ser la sede de la industria automotriz italiana. Bolonia Conocida por su universidad medieval, Bolonia tiene un encanto académico. Sus callejones históricos, estrechas y pintorescas calles, le dan un toque fascinante y romántico a la ciudad. Las Due Torri, dos torres. Dos célebres torres medievales que caracterizan el panorama de la ciudad. Y su deliciosa cocina la convierten en un destino encantador. Dos célebres torres. 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 La plaza principal de la ciudad flanqueada por grandiosos y nobles edificios. Es la capital de la región de Sicilia, Italia. Esta ciudad tiene una rica historia que se refleja en su arquitectura. Con influencias árabes, normandas y barrocas. Su catedral, conocida como la Catedral de Palermo. Es un ejemplo de su patrimonio histórico. Catedral de Palermo Ciena Es una ciudad histórica en la región de la Toscana. Conocida por su arquitectura medieval bien conservada. La plaza del campo, con su peculiar forma de concha, y la torre del mangia, es el corazón de la ciudad. La Catedral de Siena, con su impresionante fachada y obras de arte, hacen a esta ciudad un lugar fascinante. Cada ciudad italiana ofrece una experiencia única, ya sea por su patrimonio histórico, su arte, su gastronomía o su ambiente vibrante. Italia, además de su rica herencia cultural, alberga algunas maravillas naturales impresionantes. A continuación te mostraré algunas de ellas. Dolomitas Las Dolomitas es una cadena montañosa ubicada en el norte de Italia. Que se extiende principalmente por la región de Trentino Alto Adigio y la región de Véneto. Estas montañas son famosas por sus formaciones rocosas únicas y escarpadas. Compuestas principalmente de dolomita, un tipo de roca sedimentaria. La Catedral de Siena. Próximos a estas hermosas y fascinantes montañas, existen también unos de los lagos más hermosos e impresionantes. osa La Catedral de Siena. El lago Sorapis Es un hermoso lago de montaña situado en las Dolomitas, cerca del Paso Trecrocci, en la provincia de Belluno, Italia. El lago Sorapis Y el impresionante paisaje de montaña que lo rodea. El lago Sorapis Es un hermoso lago de montaña ubicado en la región de las Dolomitas. Es conocido por su entorno pintoresco y la proximidad a estas imponentes montañas. El lago Sorapis Es conocido por su entorno pintoresco Lago di Carezza Es un hermoso lago de montaña en las Dolomitas, Italia. No es un río, sino un lago de origen glaciar. Conocido por sus aguas de color esmeralda. Lago Praxer Es un lago de montaña El lago de Braes, también conocido como lago Praxer. Es un hermoso lago alpino ubicado en este parque nacional de las Dolomitas. El lago se caracteriza por sus aguas de color turquesa o verde esmeralda que pueden variar según la luz y las condiciones atmosféricas. Costa Amalfitana Costa Amalfitana Costa Amalfitana Costa Amalfitana Un tramo espectacular de costa en el sur de Italia. Caracterizado por acantilados escarpados, pintorescas villas y aguas cristalinas. Costa Amalfitana En esta región se encuentra destinos icónicos como Positano. Costa Amalfitana Un encantador pueblo costero situado en esta región. Costa Amalfitana Conocido por sus coloridas casas empinadas que se aferran a la ladera, ofrece vistas espectaculares al mar Tirreno. Y Amalfitana Y Amalfitana 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 es otra joya de la costa Amalfitana en Italia. Este pintoresco pueblo costero tiene una rica historia que se remonta a la Edad Media, cuando era una república marítima poderosa. Música Con una mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo influencias árabes y normandas. Cinque Terre Es una pintoresca región costera en Italia. Conocida por sus cinco coloridos pueblos. Monteroso al Mare Monteroso al Mare es el pueblo más grande de Cinque Terre. Y el único con una amplia playa de arena. Bernatza Bernatza es otro de los encantadores pueblos de Cinque Terre. Conocido por su pintoresco puerto, coloridas casas en la ladera y una torre medieval. Perú Gracias por ver el video. Corniglia, situado en lo alto de un acantilado con vistas panorámicas al mar. A diferencia de los otros pueblos, no tiene acceso directo al mar, pero ofrece una atmósfera tranquila y auténtica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manarola. Manarola. Destaca por su pintoresco paisaje y encanto pesquero. Manarola. 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 Amén.